La situación es difícil Y aguantalo no puedo Ya no te noto la misma Deja el dir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí No te animas como esto afecta a mi corazón ¿Cómo aliviar con esta separación? Aún recuerdo esa primera vez Los dos en vueltitud tocándome Y ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando y no aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va y se va y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí No ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí ¿Qué difícil es aceptar el adiós de lo que amas? Pero este corazón nunca, pero nunca dejará de buscarte Esto es sentimiento divino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.